Música 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 Los devueltos hay que olvidar Los devueltos hay que olvidar Música Música ¡Amención! ¡Vamos! Música 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 En la torre de papel vivieron 50 cigarros, vivieron muchos garros, hechos todos de papel, uno a uno ideados, todos los bien formados, el más pequeño era mejor, el más pequeño era mejor. ¡Gracias! 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 Me preguntará Esa Es mi ley general Por ser igual En a ti La fuerte igual ¡Uh! ¡Eh! Diré si la sal No puedo creerlo Dices lo mejor No puedo creerlo Diré si la sal No puedo creerlo Dices lo mejor Voy por mi mejor Deja el mundo de amor Me cunda el dolor Dispara el corazón Por un claro terror La vida sin sacado, el sueño sin igual A pasar, a pasar, no hay forma de frenar Sento sin girar, me aguardo a pruebas En todo tu amor, que vive en mi corazón La salida va, la salida viene atrás Con mi cerebra, el físico es el final Con sube, venga el agua, dulce de bebé Con sube, dulce de miel, y con su asignidad La espada y la pared La cabeza y mi madre La espada y la pared La espada y la pared